No está bailando bachata No está bailando bachata, pendejos Me asusté por un momento Me asusté por un momento Me meto Me meto a su live Me meto a su live por TikTok Ah, pero estoy en el TikTok De Julita Oye, hasta ahora, va a ser Ese perro me va a banear Ese perro me va a banear Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado con ese perro Cuidado con ese perro Cuidado con ese perro Cuidadito con ese perro Cuidado con ese perro